Un pandillero murió luego de enfrentarse a miembros de la Policía Nacional Civil en un cerro del cantón La Lima de Huizúcar, en La Libertad. Según la PNC, varios pandilleros fueron sorprendidos en un campamento clandestino en el lugar y cuando se percataron de la presencia policial, comenzaron a disparar contra los agentes. Tras este nuevo hecho, ya suman tres pandilleros muertos en los últimos días. El pasado domingo 30 de junio, el presidente Nayib Bukele hizo un llamado a los jóvenes para que no busquen las pandillas, alegando que esa vida solo termina en muerte o cárcel. Este es un informe de LaPrensagrafica.com